hola cómo están muy buenos días en este momento son 1 y 57 pm ya estamos preparados para el cuento del día llegamos a viernes terminamos la semana con dos cosas muy interesantes para narrar pero primero tengo algunos cumpleaños y otras cositas para comentarles por ejemplo hoy es el cumpleaños de isaac santana de morelia méxico barbie galán de jujuy y también cumpleaños marianela de parte de luz a todos los cumpleaños en general un gran abrazo y un saludito para frank también y a todos por supuesto un gran abrazo a la distancia tengo que comentarles que ahora en cava hoy esta noche a las 22 horas se estrena esta hermosa comedia musical chicago en la cual está en la parte de dirección mi amigo marcelo bochor es en el teatro san pedro de bermúdez 20 52 de monte castro cava y nosotros aquí en mar del plata estrenamos la obra de teatro mi más sentido pésame de patricia suárez una genial autora a las 21 horas en el cabe o sea el centro cultural a la vuelta de la esquina esta noche ahí estamos con todas las pilas para la función de hoy así que mucha mer como decimos los teatreros para todos los espectáculos que hoy se estrenen en argentina y el mundo bueno ahora sí vamos al cuento de hoy encontré un nuevo autor que no conocía un autor español escritor periodista se trata de arturo pérez reverte y el cuento que elegí de su autoría es el caballo de cartón y dice así es uno de mis más antiguos y tristes recuerdos tenía cinco años cuando lo vi en el escaparate de la juguetería junto al equipo de sheriff el mecano los juegos reunidos hyper el autobús de hoja lata con pasajeros pintados en las ventanillas juguetes que a menudo exigían complicidad y esfuerzo y de los que no te despegabas hasta los reyes siguientes incluso para los niños afortunados 15 años después de la guerra civil no todos lo eran había sólo uno o dos regalos por cabeza y si te portabas mal carbón por lo demás con imaginación madera alambre y latas vacías de conservas se improvisaban los mejores juguetes del mundo en aquel tiempo a las criaturas todavía no nos habían vuelto los adultos pequeños tontos cibernéticos todavía nos dejaban ser niños los enanos varones leíamos hazañas bélicas matábamos comanche feroces y utilizábamos porteadores negros en los safaris sin ningún complejo mientras las niñas eran felices jugando con muñecas cocinitas y cuentos de la colección azucena tal vez porque los adultos eran más socialmente incorrectos que ahora y en algún caso menos imbéciles pero les hablaba del caballo en esa época para un crío de cinco años un caballo de cartón suponía la gloria aquel era un soberbio ejemplar con silla y bridas las cuatro patas sobre un rectángulo de madera con ruedas tan hermoso que me quedé pegado al cristal sin que mis abuelos con quienes paseaba lograran arrancarme de allí me fascinaban sus ojos grandes y oscuros la boca abierta y de la que salía el bocado de madera y tela la crin y la cola pintadas de un color más claro los estribos cromados era casi tan grande como los caballitos de la feria que cada navidad se instalaba en el paseo del muelle frente al puerto parecía que era de verdad y que me esperaba cuando consiguieron alejarme del escaparate corría a casa y con la letra experimental de quien lleva un año haciendo palotes escribí mi primera carta a los reyes magos yo pertenecía al grupo de los niños con suerte la madrugada del 6 de enero el caballo apareció en el balcón esa mañana en la glorieta monté mi caballo de cartón ante las miradas que yo creía asombradas de otros niños que jugaban con sus regalos triciclos patinetes espadas medievales cascos de marciano cochecitos con muñeco dentro o la modesta muñeca de trapo y la más modesta pistola de madera y hoja lata con corcho atado con un hilo ahora sé que algunas de esas miradas de niños y padres también eran tristes pero eso entonces no podía imaginarlo mi caballo era espléndido y en él cabalgaba yo orgulloso pistola de vaquero al cinto ni cuando en otros reyes tuve mi primera caja de soldados la espada metálica del cisne negro el casco de sargento de marines la cantimplora de plástico y la ametralladora thompson fui tan feliz como aquella mañana apretando las piernas en los flancos de mi hermoso caballo de cartón sólo pude disfrutarlo un día por la tarde jugué con él hasta el anochecer en el balcón y lo dejé allí soñando con cabalgarlo de nuevo al día siguiente pero aquella noche llovió a cántaros nadie se acordó del pobre caballo y por la mañana cuando abrí los postigos encontré un amasijo de cartón mojado según me contaron más tarde no lloré estaba demasiado abrumado para eso permanecí inmóvil mirando los restos durante un largo rato y luego di media vuelta en silencio y volví a mi habitación donde me tumbé boca abajo en la cama la verdad es que no recuerdo lágrimas pero sí una angustiosa certeza de desolación de desastre irrevocable de tristeza infinita ante toda aquella felicidad arrebatada por el azar por la mala suerte por la imprevisión por el destino después con los años he tenido unas cosas y he perdido otras también sin importar cuánto gane ahora o cuánto pierda sé que perderé más de golpe o poco a poco hasta que un día acabe perdiéndolo todo no me hago ilusiones ya sé que son las reglas tengo canas en la barba y fantasmas en la memoria he visto arder ciudades y bibliotecas desvanecerse innumerables caballos de cartón propios y ajenos y en cada ocasión me consoló el recuerdo de aquel despojo mojado quizá después de todo el niño tuvo mucha suerte esa mañana del 7 de enero de 1956 cuando aprendió demasiado pronto que vivimos bajo la lluvia y que los caballos de cartón no son eternos qué hermoso cuento de este autor español arturo pérez reverte qué bárbaro qué lindo bueno y tengo un poema también referido a los caballos es de este genial autor pablo neruda y dice así vi desde la ventana los caballos fue en berlín en invierno la luz era sin luz sin cielo el cielo el aire blanco como un pan mojado y desde mi ventana un solitario circo mordido por los dientes del invierno de pronto conducidos por un hombre diez caballos salieron a la niebla apenas ondularon al salir como el fuego pero para mis ojos ocuparon el mundo vacío hasta esa hora perfectos encendidos eran como diez dioses de largas patas puras de crines parecidas al sueño de la sal sus grupas eran mundos y naranjas su color era miel ámbar incendio sus cuellos eran torres cortadas en la piedra del orgullo y a los ojos furiosos se asomaba como una prisionera la energía y allí en silencio en medio del día del invierno sucio y desordenado los caballos intensos eran la sangre el ritmo el incitante tesoro de la vida miré miré y entonces reviví sin saberlo allí estaba la fuente la danza de oro el cielo el fuego que vivía en la belleza he olvidado el invierno de aquel berlín oscura no olvidaré la luz de los caballos pablo neruda caballos bueno espero que les haya gustado tanto el poema como el cuento muy lindos dos me parecieron háganme después los comentarios y nos encontramos en mañana por supuesto sábado con un nuevo cuento y les voy a contar cómo nos fue en la función de esta noche un gran abrazo para todos vamos a ver